Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Seguimos dedicándole esta semana al gran John Frankenheimer, un director ninguneado por los críticos contemporáneos que se han olvidado de las extraordinarias películas que hizo entre los 60 y 70. Cualquier otro realizador que hubiese hecho tantas películas buenas como hizo Frankenheimer estaría en el podio de cualquiera y sin embargo, por alguna razón, también hizo películas fallidas, sobre todo las últimas que hizo, recordábamos recién fuera de cámara una cosa espantosa. Con Roy Steider. Sí, no, Roy Steider y Anne Margaret, que se llama 52 Pickup, acá le pusieron ni un paso en falso que mejor evítenla. Digo, van a ver su nombre y uno dice... Ah, ahí está, ¿no? Claro, pero hizo películas que realmente era difícil hacer y las hizo bien la segunda parte de Contacto en Francia, por ejemplo. Totalmente. Es un peliculón, digamos, uno diría, ya la película es una obra maestra, ¿cómo se puede hacer? Bueno, es extraordinaria también y es de él. Pero bueno, en general lo que ha hecho es por lo menos interesante y además singular. Eligió siempre temas por lo menos complicados para trabajar y de los cuales se extrajo situaciones de acción física notables y siempre increíblemente bien filmadas, que son básicamente ejemplos, las películas que vimos ayer y anteayer. Y luego hay otra zona suya en donde las secuencias de acción se van también hacia un lado perturbadoramente psicoanalítico. Sí, sí, hay un desplazamiento. La paranoia. La paranoia, problemas de percepción, porque la paranoia es un problema de percepción. Yo creo que hay una inquietud, yo decía en las dos películas precedentes, de cómo percibir la percepción en sí. Ahora es la percepción ya con una posibilidad de que la conciencia esté alterada. Y en ese sentido vamos a dar hoy la película más famosa de él, la más recordada por los críticos contemporáneos, que es El embajador del miedo, que tuvo una remake decente. En el 2004. Yona Tandem. Yona Tandem hizo la primera. Sabía que estaba siendo algo difícil de hacer. Pero a mí estaba bien. Estaba bien, sí, pero esta es una obra maestra absoluta. Acá también es para saltar por el aire diciendo obra maestra, solo que esto ya lo dice todo el mundo, es decir, no lo decimos solo nosotros. El embajador del miedo es también una película, primero es una película tópica, muy de su tiempo, pero que lo trasciende justamente por la técnica con la que está realizada. Es también una evidencia de algo que hemos mencionado en alguna otra ocasión, de las profundas inquietudes de Frank Sinatra. Porque esta película está producida por él, y no se hubiera hecho, no hubiera existido, no sé, por Frank Sinatra. Y un registro rarísimo de Sinatra, ¿no? Claro, ese tipo cantaba en la orquesta de Tommy Dorr, ¿qué hace acá? ¿Y qué hace haciendo esto, además? Y asumiendo esta cosa con la política, ¿no? También Janet Leigh que está rarísimo. Sí. Es muy inteligente el uso de esos dos actores, es imposible de desconocer, en el caso de Sinatra además, cantante. Pero vos decís, ¿qué es inesperado? Digamos, eso es un acierto en el sentido de que cuando uno pone a un actor en un lugar donde no se lo espera, mejor inmediatamente la propuesta. Y creo que esto funciona muy bien. Claro, que sería como un gesto opuesto a los no actores, o a la razón por la que se usan no actores en muchas películas, que uno dice, bueno, el uso más inteligente siempre es tratar de evitar la connotación que tiene para el espectador común, la estrella, ¿no? Es decir, bueno, entonces un rostro desconocido, bueno, no connota nada y uno puede trabajarlo de otra manera. Acá es al revés, porque es un tipo que todo el mundo conoce, pero jamás se lo imaginaría en este contexto, ¿no? Entonces también es un trabajo de ese tipo, pensado de otra forma. Hay un blanco y negro rasposo, digamos, increíble en la forma de fotografiar la película, un uso del blanco y negro que pocas veces se vio en el cine de los 60 y que también define el estilo visual, el estilo formal del film, ¿no? Sí, también hay, digamos, hay una secuencia que es sonírica, ¿no? O quizás no, no se sabe. Y es genial, ¿no? Porque ahí vos ves toda esta idea de, vuelvo a usar tu palabra, un verbo tuyo, connotar la experiencia psíquica de los personajes, ¿no? Y tú, un plano circular de 360 grados, donde van apareciendo unas personas muy raras, elementos históricos que remiten a, digamos, es la guerra fría, el contexto, eso sigue presente, es después de la guerra de Corea, digamos, o sea, hay toda una cuestión con respecto a esto, pero vos ves todo ese paneo, todo ese modo de trabajar sobre la escena, donde entras en el problema central de la película, que es el problema de la percepción del recuerdo y la conciencia de los personajes, que quizás no sabemos del todo si lo que recuerdan lo sueña o lo viven, o lo han vivido. Me parece que ese sentido es genial, incluso ahí hay un momento rarísimo, ¿no? Unos contrapicados, la cámara está de abajo, se ven unos personajes que parecen las clases medievales, y me decís, ¿qué estamos viendo? Y esa preocupación me parece que es constante y tiene una gran eficiencia. Es que viene de lo que vos decís siempre, del hecho de que el realizador acá se plantea como problema, bueno, ¿cómo mostrar la autoridad? Y este tipo de autoridad, además, ¿no? ¿Cómo pensar visualmente esto? Bueno, después de barajar, uno ve el trabajo, después de barajar varias opciones, se decide esto, ¿no? Esto es la autoridad y trabaja de esta forma y con este grado de desquicio, ¿no? Vamos a ver entonces el embajador del miedo, obra maestra por todos conocida de John Frankenheimer, pero puede ser que muchos no la conozcan y también que muchos que la conocen la quieran volver a ver, como nos pasa a nosotros que la queremos ver todo el tiempo. El embajador del miedo esta noche de Filmoteca después de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!